listo grabando grabando bienvenidos a 50 por ciento bárbaro con marco aurelio yo soy marco aurelio y hoy vamos a entrevistar a nuestro gran amigo brianch bien cómo estás bien todo bien a brianch lo entrevistamos hace algún tiempo por ahí les voy a pasar el enlace de la entrevista anterior y bueno hoy tenemos el gusto nuevamente de tenerlo aquí en el programa para que nos cuente qué es lo que ha estado haciendo en los últimos meses de pronto después de la última entrevista y cuál es en todo caso su nuevo proyecto que tiene para presentarnos yo ya no ya no he hecho música porque este tengo acumulado bastantes tracks y y no no los he publicado van a salir con con el sello draw y tengo justamente en un disco que ya me ha animado a publicar es un disco pequeño ese que hice con teléfonos móviles y en varios lugares no varios hombres como un viaje no tengo en el norte en el en el centro y en el sur de la costa aquí de perú y lo que hice fue mezclar mezclar música y hacer un trabajo tipo dj de en que empezaba a ver este música nueva primero música electrónica nueva y y luego empezado a irme a irme hacia atrás no a los noventas dos mil dos mil noventas ochentas no a mezclar este música o sea el trabajo de día es interesante porque bueno por varias cosas pero una de las cosas así es que el día escucha bastante música entonces como que bastante trabajo de actitud pasiva de de oyente no de escucha entonces antes este como hacía música no este no escuchaba tanto cuando era chico o sea todavía estaba en el colegio una de las cosas que a mí me gustaba por ejemplo era trabajar mucho el tema de la grabadora mi viejo tenía una grabadora esas portátiles con dos parlantitos adelante y una casetera y yo recuerdo que una de las cosas que yo hacía por ejemplo cuando salía del colegio salía del colegio y los viernes normalmente todo el mundo llegaba ahí a al mercado no ahí se juntaban y llegaban a veces llegaban dos chicos que llegaban con unas cajas llenecitas de cassettes no y yo ahí fue mi primer encuentro en todo caso con el tema de los remix no mix remix comencé a ver esos términos y bueno y luego para el sábado ya hasta ahora o sea tú comprabas los remises o tú los hacía no 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 yo los compraba o sea en la ocasionalmente cuando yo tenía el plat plata voy todo archivolo pues tenía 11 12 años mi tecnología exacto mi tecnología no era tanta y en todo caso este los ya los mayores en todo caso que se dedicaban a ese negocio ellos y pues tenían sus equipos y todas sus cosas entonces ellos sí se daban el lujo de a veces tenían equipos con 23 caseteras y mezclaban 23 sonidos tú tenías ahí por ejemplo en la música de los la disco no las 80 90 y luego podías estar bailando 30 40 minutos sin parar y que eso recuerdo que lo hacíamos los sábados conocíamos a los tonos y bueno esa fue mi primera experiencia o con relación al concepto de mix remix y dj también no porque a veces siempre había en la en las fiestas una persona o sea un dj que se ponía ahí a poner la música también no en vivo y bastante interesante y yo te he seguido en tu cuenta de twitch hace poco que la has creado este me pasaste los enlaces y me hiciste recordar esas épocas o sea me hiciste recordar esas épocas en las que se mezclaba no entonces no entendía además con el tiempo que no se podía mezclar por mezclar no o sea uno tiene que conocer los tiempos los momentos del espacio que se yo no para poder enganchar conectar y para que de pronto también de acuerdo al público objetivo que tú tienes un poco que no o sea no no vas a pasar pues del guay no al al tecno en todo caso en un segundo no es imposible pero pero puedes ir pasando gradualmente no entonces te seguí en tu cuenta y me pareció muy interesante lo que estás haciendo cuéntame sobre esa experiencia que has tenido en todo caso de mezclar música en vivo este lo que es en vivo este como dices también tienes que ver la psicología del público no y yo lo que te quería comentar era sobre la la memoria colectiva no claro como que cada canción tiene un recuerdo para diferentes tipos de personas y también hay canciones que son un recuerdo grande no sé con una memoria colectiva y también un inconsciente colectivo no entonces este por eso es que yo me he pasado un poco no sé si me he pasado porque también yo sí a poco pero estoy un poco este explorando por explorando en mí en mis recuerdos no en la memoria y por eso estoy viendo el poder los noventas ochentas y es lo que he estado esté usando pero también también tengo otros 6 no de electrónica y otros es más experimentales este no hay cosas actuales no entonces este por ahí estado no también he tenido más parecido también no este porque claro porque la gente no no era de la música que yo tocaba por ejemplo tuve esa una experiencia así en donde empecé a poner este bueno yo como el trato o sea por ejemplo o sea normalmente la gente que hace de día como no es es fácil tener una amasar una colección de música no y tocarla entonces yo más bien seleccionó bastante no las canciones que voy a tocar entonces son canciones que ya conozco bien o precisas no y yo no tengo por ejemplo no tengo música tropical no no es que no me guste pero no es tu no es tu mundo claro no no ha sido parte de mi mundo este no entonces este esta gente aquí en piola sobre todo la gente es súper tropical y a nivel de perú también no o sea yo más o menos que estoy escuchando y viendo ahí por ejemplo en todo lo que es post en lima es que bastante reggaeton que que me gusta más que que música tropical la salsa por ejemplo la salsa es un mundo casi desconocido para mí no a veces me gustan varios este varios autores pero 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 el mundo sea decir salsa salsa ya estoy perdido más conozco de una una pregunta en todo caso brián que me que me evoca en este momento lo que acabas de señalar bueno desde tu experiencia de la música o en la música y el conocimiento un poco de este estos grupos humanos que se van moviendo a lo largo de tu de tu tránsito por por tu carrera tú considerarías y a propósito de lo que acabas de mencionar con relación a la música tropical y a la música o al reggaetón y otros otros géneros consideras en todo caso que a propósito del tema que señalaste de la memoria colectiva consideras que en la actualidad o en general digamos no más que en la actualidad digamos en general existe como que una rivalidad una segmentación muy marcada definida en el perú sobre el la comunidad del otro de los de los tropicales vamos a decirlo así la comunidad de los reggaetoneros existe como que una polarización o tú lo ves como que más integrado no en mi época o en la época que en la que creo que nosotros éramos chiquillos la polarización era un concepto que se marcaba mucho con relación a la a la música no a los géneros y tú crees que eso actualmente continúa siendo así o sea continúa siendo así muy marcado no es algo que definitivamente este ha bajado con los años y cada vez menos no este no no hay una rivalidad no existe creo yo hay una otra vez una segmentación no hay gente que por ejemplo que te digo no saben en lima si se escucha más reggaetón acá en el norte vas a escuchar más cumbia no cumbia cumbia norteña acá en casi acá no se escucha cumbia del sur por ejemplo no no sé yo diría que es casi imposible no escuchar eso no y si puedes escucha cumbia hay toda una industria de cumbia sureña pero no 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 hay no hay esa rivalidad ya no hiciste la rivalidad pues con estas aldeas globales no lo que hay es más bien es que ignoras tú al otro no o sea tú claro si no escuchas no vas esos eventos no y hay segmentación así como hay pequeños grupos por ejemplo una gente que escucha post pan no hay en la misma acá también en fibra también hay gente que escucha música oscura post pan o handler no todo llevado del pan del metal toda la comunidad metal o comunidades kpop eso no eso sí hay segmentaciones y consideras que en todo caso el público hoy es mucho aparte de ser de repente un poco más migrando en muchos aspectos con relación a la música o teniendo una apertura mucho más grande con relación a la música en el tema de la calidad por ejemplo se percatan mucho esos detalles o o de pronto es como que nada que venga no va lo que venga no necesariamente hay una apertura porque como te digo cada uno está como en su burbuja ¿no? pero este pero sí este sí lo que dices de la calidad sí la gente cada vez es más calidad y menos este menos contenido ¿no? o sea cada vez es más la producción musical que el sonido que el lenguaje musical este pero es como es como ya no quiero escucharte cantar ponme la música ponme el sonido algo así ¿no? o sea no quiero entender lo que bailo o lo que escucho simplemente quiero disfrutarlo ¿así funciona o no me equivoco? no también los shows en vivo también siempre jala claro también y el día en vivo también pues si no este pusiera nomás un un video no claro y además porque cuando cuando vas a un por ejemplo cuando tú haces una presentación tú no cantas o sea tú no tienes un micrófono no antes sí antes sí antes sí este se cantaba así ¿no? y pero la producción de este año Brianch consideras que ha sido eh bueno ya señalaste en todo caso que ha sido una etapa de de ausencia entre comillas pero te ha significado un un espacio de recogimiento de análisis de reflexión de investigación de ir probando algunas otras cosas el tema de tu cuenta o de las cosas el tema de tu cuenta o de las cuentas que has creado ahora en diversas redes que ahora ahora en todo caso los vamos a mostrar luego los vamos a compartir pero eh ¿qué significa eso en la en la producción musical o en la producción eh de Brianch en en lo futuro? nada yo este creo que o sea como ahora estoy haciendo mezclas yo subo las mezclas como que hay bastante para escuchar ¿no? de mezclas por lo menos y de ahí este también he estado mezclando algunas cosas mías propias y por ahí he lanzado algunos este tracks también solo ¿consideras que el público en general está el público en general está el público de este tiempo está preparado para ti o sea está preparado para Brianch para las cosas que hace o o hay un proceso de educación que hay que realizar? no sí o sea sí o sea hay gente que que hace lo mismo que publica ¿no? publican tracks ahora se publican singles ¿no? ¿y consideras que eso afecta o o de alguna manera está vinculado al mercado que nosotros tenemos actualmente? o sea ¿hay consumo del producto que tú elaboras? hay consecuencias hay consecuencias del mercado claro porque antes escuchaba más discos porque porque se producían discos ¿no? ¿y tú cómo haces con el tema de los derechos de autor por ejemplo? obviamente tu producción pues es única o sea la haces tú con todos tus recursos y todo pero y el tema de los derechos de autor ¿cómo haces? como como DJ dices tú claro cuando toco otros o sea tus cosas personales pues ¿no? tus trabajos personales ah ya no este yo mi trabajo personal decidí este totalmente libre ¿no? ya ya ahora es libre antes tenía una protección este con con las distribuidoras porque usaba este una distribuidora tipo distro kit ahorita no me acuerdo pero tenía una distribuidora y ellos de alguna manera te protegen tu derecho de autor pero ya decidí no usarlas este ya mi música no está en Spotify no está en este en YouTube yo lo subo directamente a Archive.org y es totalmente libre incluso te la puedes instalar de máxima calidad no sé o sea tampoco es por es por gusto que está poniéndola en Spotify si no tengo tantas reproducciones como para ganar algo que sea significativo ¿no? justamente por eso te hago la pregunta ¿no? pero digamos que aún así el Creative Commons o los derechos libres en todo caso amerita el uso de o sea la atribución al menos ¿no? porque se supone que si es algo que yo no uso yo no he creado al menos debería de atribuirlo ¿no? y eso creo que en el Perú como que no no funciona muy bien ¿no? o sea si lo puedo usar gratis bacán y bueno y la atribución no sé cayó del cielo ¿no? por eso es que yo ya no pongo música yo ya no pongo música en el en el en mis programas ni nada ¿no? o sea ningún tipo de sonido todos los sonidos que están acá alrededor en todo caso como siempre digo son gratis o sea claro sí por ejemplo tengo acá al frente un vecino que tiene un equipo una máquina y ahí bota un sonido el otro tiene un taladro también y así sale todo y es gratis o sea es gratis es parte del es parte de la ambientación pero digamos que sí o sea yo considero que la atribución es un concepto claro yo no puedo ganar dinero pero al menos atribúyeme ¿no? o sea valora ¿no? eso eso ¿tú has sentido que es es duro en tu en tu en tu ejercicio en todo caso como como músico? sí o sea es duro este todo ¿no? todo o sea que no te no te pasen en en este en radios pequeñas alternativas ¿no? eso por ejemplo ¿no? este algunos estilos son muy marginados ¿no? son muy más mucho más marginales que otros ¿no? o sea mientras más experimental más propio más original es más marginal entonces incluso siquiera este este club o o gente que está vinculada a eso te te llaman ¿no? te dan bueno este y mientras más este sea más popular con lo que te decía de la memoria colectiva ¿no? música más es más comercial ahí y de más pero así así es ¿no? estamos en o sea es dura la situación estamos en un país este 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 pobre pobre y que y que la gente tiene prioridades ¿no? o sea la prioridad no es este el buen arte ¿no? no es la estética ¿no? las prioridades son cosas básicas ¿no? de alimentación salud lo que dices es completamente cierto es completamente válido pero hay un pequeño detalle pues mi estimado y en todo caso señalo que ese tipo de pensamiento que es válido obviamente no puede ser una no puede ser el único pensamiento en la vida de una persona ¿no? o sea es decir también tiene que haber un momento en el que la persona misma reflexione y diga bueno mi vida cotidiana es una pero también debemos tener en lo no sé si en lo individual o en lo colectivo también deberíamos tener pensamientos que son muchos más elevados ¿no? que de pronto nos lleven a cuestiones más culturales ¿no? porque al final de cuentas al final de cuentas la vida cotidiana no se va a medir en el tiempo con nuestros vecinos ¿no? entonces de pronto nuestros vecinos se empiezan a crecer y nosotros nos seguimos quedando porque no hemos proyectado nuestra vida hacia futuro por simplemente pensar de que todos los días tenemos que satisfacer nuestras necesidades personales ¿no? de hecho puede decir de alguna manera el arte es un combate contra contra la realidad ¿no? ahí en todo caso yo quiero rescatar y resaltar la labor y el trabajo que tú haces dentro de todo este universo relacionado con el arte ¿no? entonces tu trabajo como creador musical no es algo que lo podría hacer cualquier persona ¿no? se requiere muchas cosas pero sobre todo en todo caso la visión principalmente de que y el convencimiento además de que lo que estamos haciendo está bien de repente no es para hoy pero sí para el futuro ¿no? es para mostrarle de pronto a un joven a un adolescente que sí es posible ¿no? bueno de repente nosotros precursores estamos sufriendo pero en el futuro es posible hacer otras cosas más y pensar que nos podemos ver como una gran comunidad ¿no? creciendo en un en un universo mucho más grande ¿no? mucho más global como tú creo lo has señalado entonces este tu trabajo como músico me parece muy interesante yo te he seguido y y espero que haya Brianch para rato algunas palabras finales mi estimado Brianch para nuestro público un gusto conversar contigo este que me escuchen ahí estoy en en las redes en mi página web donde publico lo último y estoy transmitiendo pues este todos los sábados a las 6 por Twitch también en Instagram y Facebook y la pregunta de rigor mi estimado Brianch ¿a qué te resistes? no me resisto más bien a una ahorita pues algo helado ¿no? una chelita helada no te resisto buena no me resisto también también es válido no me resisto eso quiere decir que eso es inevitable en tu vida si se te cruza en el camino lo primero la música es un trabajo de persistencia también así es sí totalmente sí yo comparto esa opinión contigo mi estimado Brianch muchas gracias por estar con nosotros y bueno nada te mando un gran abrazo desde acá ya tenemos la oportunidad en todo caso de vernos presencialmente y disfrutar un rato de la compañía de una buena conversación el gran Brianch en 50% Bárbaro con Marco Aurelio nos vemos en la próxima entrevista